Estamos en el centro comunitario del barrio 244 Viviendas, la verdad que realizando actividades deportivas, recreativas, actividades físicas, también aprendiendo con los niños, niñas y adolescentes los diferentes talleres de nutrición, de RCP, que desde el gobierno de la ciudad de Resistencia, con el intendente Gustavo Martínez, estamos realizando estas actividades, actividades puntualmente de veranos, son diferentes acciones que estamos llevando a cabo en los barrios de la ciudad de Resistencia, conjuntamente con el personal municipal que trabaja aquí en los centros comunitarios, y también la verdad que hay una muy buena recepción por parte de las comisiones vecinales y demás instituciones, con los cuales nos estamos juntando justamente para que los niños de la zona, del radio que comprende el centro comunitario, en donde se realizan las actividades semanalmente, puedan aprovechar estas actividades, estas acciones que desde el gobierno de la ciudad de Resistencia estamos realizando. Durante toda esta semana vamos a estar de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana, aquí en el centro comunitario 244 Viviendas, y la semana siguiente, desde el día 24 al día 28, vamos a estar justamente en el CCM Villa Encarnación. Así que invitamos, aprovecho la oportunidad, invitar a todos los vecinos de esa zona, de los barrios aledaños al centro comunitario Villa Encarnación, a que puedan llevar a sus hijos, a que puedan estar también con ellos durante la mañana, y aprovechar de las diferentes actividades que están planificadas, y son actividades queridas desde el gobierno de la ciudad, para que los chicos, para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar y aprovechar y aprender de las mismas. Muy contentos recibiendo a los chicos desde temprano, con diferentes actividades, arrancamos con un juego rompehielo, para después continuar con un pequeño refrigerio, para después continuar con las otras actividades, que hoy toca lectura, y después tenemos un taller sobre alimentación saludable. Mañana vamos a tener una charla sobre educación vial, y después todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con talleres de reciclaje y demás, que se vienen dando en distintos centros comunitarios para toda la familia, que es lo que queremos afianzar. Es libre y gratuito, se tienen que comunicar por las redes sociales, las oficiales del municipio de la ciudad de Resistencia, o simplemente acercarse al centro comunitario, a cualquiera de los centros comunitarios, que todos tienen información, o bien al municipio, ¿no es cierto? Y bueno, estamos muy, muy contentos, también desarrollando otro tipo de actividades, ¿no es cierto?, en plazas por el turno tarde, ¿sí?, donde realizamos aerobics, zumba, entrenamiento funcional, entre otros, tenemos distintos puntos de hidratación, y déjame contarte que estamos muy contentos, porque venimos muy, muy avanzados, con las nuevas canchas de beach volley, ¿sí?, y handball beach, que estamos llevando adelante en la zona del parque 2 de febrero, así que muy prontito vamos a poder disfrutar de diferentes torneos, ¿sí?, donde van a poder ver y participar, y la gente que quiera ir también lo puede hacer de manera libre y gratuita, solicitándonos, ¿no es cierto?, el turno para ocupar las canchas.